Hola y bienvenidos a todos aquí al canal LlenaTusBolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el cual voy a presentaros una grandísima oportunidad de generar ingresos fácilmente podemos ganar desde 200 dólares a 180 euros con tan solo registrarnos en una plataforma y verificar con nuestros datos y unos documentos que nos piden enviar es una iDrop, las iDrop lo que hacen es cuando vayan a lanzar una nueva moneda lo que hacen es regalarla o repartir una cantidad entre sus usuarios y en esta ocasión están regalando 2000 de sus monedas que en total son 200 dólares o 180 euros os voy a decir los pasos a seguir, la plataforma se llama Coinsbit deciros también que es hasta el día 20, tenemos que hacerlo antes del día 20 que es cuando se lanza la moneda y aquí abajo si entramos en Coinsbit vemos el periodo de tiempo que le queda para lanzarse la moneda y en qué estado o proceso se encuentra lo primero que tenemos que hacer es registrar en el link y una vez que nos hemos registrado ir a nuestro correo, confirmar la cuenta una vez que hemos confirmado nuestra cuenta entramos de nuevo en Coinsbit nos vamos a nuestro usuario, vamos a cuenta y vamos al apartado de verificación en verificación tenemos que rellenar un formulario con nombres, datos de contacto nombres, apellidos, dirección y luego por el otro lado documentos en documentos lo que tenemos que hacer es enviar o bien el pasaporte documento nacional de identidad por ambos lados y la licencia de conducir por ambos lados en este caso si tenéis pasaporte o documento o licencia en principio debería de valer y el segundo archivo que tenemos que enviar es una fotografía, un selfie con nosotros sosteniendo un DNI, nuestro DNI y en otro lado una hoja con la palabra coinsbit.io la fecha de hoy, a la fecha que hacéis o enviáis la documentación y vuestra firma todo esto tiene que estar con el rostro perfectamente visible la fecha del día de hoy imagen del documento de identidad visible nota con la firma y nota con la palabra coinsbit.io con todo esto nosotros le damos a enviar una vez que lo hemos añadido y esperar a la verificación una vez que verifican y confirman nuestra cuenta cuando se lance la moneda nos van a regalar 2000 tokens de esta moneda lo cual está bastante bien porque nosotros posteriormente con esos 180 euros o 200 dólares vamos a poder cambiarlo por otra moneda y luego cobrarlo si queremos o enviarlo a nuestra cuenta bancaria o nuestro Paypal o donde queramos enviar el dinero es totalmente gratuito las condiciones son registrarse con esta cuenta registrarse, o sea, crear una cuenta verificar los datos de contacto y esperar al día, entre el día 20 y 24 que es cuando reparten las monedas en el momento que las repartan lo que vamos a hacer es hacer un vídeo en el cual explicando cómo pasar las monedas a otra plataforma hacer el cambio para obtener el dinero gratuito espero que os haya servido este vídeo en el cual os presento una oportunidad increíble de generar ingresos en el cual con tan solo dar un par de pasos vamos a tener la opción de ganar 200 dólares totalmente gratuitos espero que os haya ayudado y servido este vídeo si no conocíais esta iDrop ya estáis tardando en aprovecharla y nos vamos viendo aquí en llenatusbolsillos.com en siguientes vídeos y artículos con nuevas páginas nuevos pagos información y guías adiós